¿Cómo se ha realizado este programa? 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 En este momento, el concurso abarca todos los centros del Servicio Gallego de Salud, no solamente los centros de atención primaria, sino también los hospitales. Sale con nueve familias y 23 lotes de apósitos. También en este momento se crea un grupo de expertos a nivel de servicios centrales para realizar la valoración de los productos, contando con un grupo valorador en cada uno de los centros hospitalarios y en las gerencias de atención primaria. Este grupo elabora el primer recurso formativo, que es el catálogo de productos para la cura en ambiente húmedo. Se publica también el manual de tratamiento y prevención de las úlceras por presión para profesionales y cuidadores y se publica la instrucción 5-2007, que después se modifica con la 7-2007, por la que se retira de receta estos productos. Este concurso lleva aparejado, además, que las empresas adjudicatarias dan una aportación económica para formación, con lo que toda la formación de los cursos que se realizan a partir de ese momento van a cargo del concurso centralizado. Se inicia la formación con un curso de formador de formadores en úlceras por presión dirigidos a personal de enfermería, que ya son referentes. Se forman 58 formadores en toda la comunidad autónoma. Con el grupo de formadores se inicia la formación a profesionales implicados en la atención de las úlceras y se imparten diversos talleres presenciales y cursos online, con un total de más de 1.500 profesionales formados. Se hace también formación específica en centros y este concurso se prorroga automáticamente hasta julio del 2010. Ya en el año 2010 y con la experiencia acumulada de los años anteriores, se realiza un segundo concurso centralizado de compra de productos de cura en ambiente húmedo para todos los centros del Servicio Gallego de Salud, que es el tercer concurso. Lo que pasa es que es el segundo para todos los centros. En este momento se establecen 11 familias con 31 lotes. En este concurso es donde se establece el plan para la optimización de recursos de cura de ambiente húmedo con el programa Úlceras Fora, que abarca una serie de actividades para la prevención y el tratamiento de la integridad cutánea e incorpora la formación de profesionales de centros sociosanitarios, de cuidadores y todos los profesionales del Servicio Gallego de Salud implicado en la atención de estos pacientes. El desarrollo de este programa se hace con la coordinación de la Subdirección de Planificación y Ordenación Asistencial y con la participación de la Subdirección de Farmacia, de la de Desenvolvemento, de la de Docencia, de la de Compras y de las CEDAS. Dentro de los objetivos generales del programa es mejorar la asistencia de los pacientes con heridas, reducir la incidencia y la prevalencia de las úlceras por presión y de las heridas crónicas, optimizar la utilización de recursos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en cuanto a los objetivos específicos están el unificar los criterios, el uso adecuado de los productos, mejorar los recursos y que sea efectiva la igualdad, la equidad y la universalidad de la asistencia sanitaria. De esta manera y teniendo como punto de partida la adjudicación del concurso centralizado del año 2010, se publica el catálogo de productos para la cura de ambiente húmedo. Está a punto de publicarse también, está en trámite, la instrucción correspondiente que se publicará en este año y también está en proceso de actualización el manual para profesionales y cuidadores. Y también se diseña el logo del programa de úlceras fora. El logo del programa es la señal de la mano de stock para parar la progresión de las úlceras y con el color azul corporativo del Servicio Gallego de Salud. Este logo es a propuesta de un formador, Juan Jiménez, y refleja la implicación de todos los profesionales del Servicio Gallego de Salud en el programa. El plan de formación continúa y se sigue haciendo formación de formadores, pasando de 58 a 108. Se continúa con la formación de mandos intermedios, de personal de enfermería, y se añade a la formación cuidadores formales e informales, médicos, técnicos auxiliares sin cuidados, farmacéuticos y personal de centros sociosanitarios y de fuera de la red del SERGAS. Estas son algunas de las carácteras de los cursos que se han impartido. Además, estos cursos que se impartieron y que se imparten son acreditados y son evaluados. Y también dentro del plan se introduce la dinamización de la formación en el ámbito de las heridas con acceso web a píldoras formativas, a vídeos, infografías y ponencias. Todo el material web está revisado y desarrollado por profesionales del Servicio Gallego de Salud. En resumen, es un plan ambicioso, pero es factible, abarca a todos los implicados en el problema y mejora la asistencia y la calidad de vida de los pacientes, haciendo hincapié en la prevención y cuando esta no sea posible, pues seleccionando los productos mejores y de mejor calidad. Pero una implicación básica es que necesita la implicación de todos los profesionales relacionados con el cuidado de las heridas. Y me gusta poner esta foto porque a nivel de servicios centrales se ha impulsado este programa y estas son todas las personas que a través del tiempo han pasado por servicios centrales y han impulsado el programa de úlceras. Desde Elvira Touriño a Elena Monteoliva, con Yaqui Álvarez, Isabel Campos, Javier Rodríguez, Josefa Fernández, Ana Calvo, Teresa García, Blanca Cima de Vila y sobre todo Luis San Antón, al que me une una gran amistad y que además ha sido uno de los que más ha transmitido la ilusión y el entusiasmo por este programa. Muchas gracias a todos. Gracias.